Hoy yo canto una canción Amor y algo que ayude yo En Jesús, el Dios de amor Que sin tu larga se entregó Siento todo en el pezón Entregar su corazón Y entre toda mi acción Que nunca se brilló Tú y algo que camina junto a mí Tú y algo que enséñanos a amar La más pobre ya no viste hasta el final Comenceis de amar Y a los peguen esperar Y llevarlos hasta allá Y a la playa en escalar Una pena siempre fue Hacer y empezar hacerlo bien Y a los niños ayudar Sin más nada que esperar Tú y algo que camina junto a mí Tú y algo que enséñanos a amar La más pobre ya no viste hasta el final Tú y algo que camina junto a mí Tú y algo que enséñanos a amar La más pobre ya no viste hasta el final Tú y algo que camina junto a mí Tú y algo que enséñanos a amar La más pobre ya no viste hasta el final Tú y algo que enséñanos a amar La más pobre ya no viste hasta el final La más pobre ya no viste hasta el final La más pobre ya no viste hasta el final